El flúo del campo magnético depende del número de espiras que tenga, del valor del campo magnético, de la superficie que atravesen las espiras y del coseno del ángulo que formen las espiras con el campo. Y yo no. Vamos a decir... Si viene el campo... Si viene el campo... Y la espira está así. Va a inducir lo que yo sé. La dirección siempre de la superficie es perpendicular. O sea, tienen que ser paralelas al campo y la superficie. O sea, paralelas. Perpendiculares para que el vector sea paralelo. Desde el coseno del 90. Uno. El coseno del 90 es cero. Tiene que ser cero. El vector tiene que venir para acá. Y el flúo. Bueno. Entonces, ¿el campo siempre es perpendicular a la superficie? No, para que sea máximo. Puede no serlo. Es decir, la superficie... El vector superficie es perpendicular a la superficie. Ah. Vale. Entonces, el ángulo entre el vector y el... Para que sea máximo tiene que ser cero. El ángulo entre... Visto así, el flujo tiene que ser perpendicular a la superficie. Ah. Ese es el flujo. ¿Qué puede variar aquí? Puede variar el número de espiras, pero el número de espiras no va a variar en el tiempo. Puede variar el campo magnético. Si variar el campo magnético el flujo es menos diferencial, porque siempre se opone del flujo con respecto al tiempo. ¿Vale? Entonces, la derivada de N por B por S por el coseno del ángulo con respecto al tiempo... Claro, si el número de espiras es constante, la superficie es constante, el coseno del ángulo constante queda... N por diferencial del campo con respecto al tiempo, por S por el coseno del ángulo. A mí hay uno que me gusta más. Si el campo varía de manera uniforme, no es un diferencial, es un incremento. Ajá. Entonces, aquí hay dos ejercicios. Dice, un solenoide formado por 500 espiras circulares. 500. De 8 centímetros de diámetro. Radio igual a 0,04. Yo soy lo primero que hago. Luego la gente pone ahí el diámetro y suspende. Y 10 ohmio de resistencia. Esto es situado en un campo magnético uniforme de valor 0,2. O sea que el valor inicial es 0,2 Tesla y dice que disminuye linealmente hasta anularse. Se anula en 0,1. ¿Vale? ¿Cómo que se anula? Se anula. Se apaga. Se apaga. Se apaga. Se apaga en el botoncito y eso no es automático, sino que hay un tiempo para hacerlo. Como la luz, a ver. No hay... Tengo que tardar un poquito. Entonces, si te dice que lo haces uniformemente, tienes que usar el incremento. Así que en realidad es tan fácil como esto. Menos 500 por el incremento de serias final, que es 0, menos 0,2 partido el tiempo metada. 0,1 por la superficie, que es pi por 0,0 al cuadrado, por el coseno del ángulo, que en principio es 0. Ojo cuidado. El ángulo que hay entre la superficie y el campo. Estos son los superficies. El vector de superficie es perpendicular a la superficie y el campo. Forma un ángulo de 0. Puede ser en perpendicular. Y esto da 2,5 voltios. Y luego te piden el... Es un poco la intensidad. ¿Sabes lo que es? V igual a I por R, igual a V partido R, 2,5 partido R. Uno. A ver, ¿para dónde iría el club? Si entras para acá... Y disminuye. Y disminuye de pronto. Tú tienes que hacer que salgan para afuera. Que salgan para afuera. A ver si salgan para afuera. Salgan para afuera. De las palleris. Mientras paren se lo da. Eh... Yo hago así. Así. Sí, me lo llamo. A ver. Tienen que salir para afuera entonces. Alguien que ir. Yo damos con la mano derecha. Venga. Entonces, si pongan para afuera, la dirección sigue para el otro lado, ¿no? Ante la derecha. Siempre el contrario. Si van para afuera, ¿eh? Tú tienes que hacer que vayan para allá. Que salgan para allá. A ver. Que no, viene para acá. La intensidad viene para ciudad. No, no. La intensidad. La de flujo. ¿Qué pasa aquí? ¿Para dónde va? ¿Para acá o para acá? Y si yo creo que ha salgado para afuera. Tienen que ir para allá. De aquí para allá. Lo puedes hacer con un puntito. ¿Cómo es un puntito? Un puntito, una X. Si va para adentro. Y un círculo. Ah, tienen que salir para afuera. Pero si salen para afuera es un círculo, ¿no? Tienen que salir. Si salen. Para oponerse a como. Se le está yendo. Se le está entrando menos. Tienen que salir. Y si salen, ¿para dónde? De aquí. De aquí. Si entran. Si entran. Van disminuyendo. Tienen que hacer que entren más. No, tienen que hacer que entren más. ¿Vale? Yo tengo la C para qué. Pues la intensidad tendría que. Cuando me entren. Para acá, ¿no? Para otro lado. Para acá. Para acá. Sí, porque si están entrando. Este es el sentido horario. Sí, porque si están entrando, están disminuyendo. Y se opone al sentido de. Tienen que entrar más. Sí, tienen que entrar más. Así que si hay un poco de la mano derecha, tiene que ir horario. ¿Aquí? Sí. Para allá. Para allá. Si yo me pongo aquí, va para allá. Hola. Este lo estoy viendo desde aquí. Este lo estoy viendo desde aquí. ¿De aquí para allá? Es aquí, ¿no? No, no estoy viendo. Horario. Es que yo lo hago de esta forma. ¿Y lo ve al revés? Sí. Bueno, es horario, ¿no? Sí, eso es horario. Es que yo lo estoy viendo desde aquí. Yo lo estoy viendo desde aquí. A ver. Están entrando y van a disminuir porque se apagan. Por eso se está disminuyendo y para ponerse eso tienen que aumentar. Así que tienen que entrar más todavía. Entran más. Por esto y va un poco horario. Sí, van. Pues yo ahora sí. ¿Qué es que me das aquí? Para que salgan, yo tengo una seta. Para allá, para allá. Para allá es horario. El otro, más bonito. Hay uno que es una estila que entra a un campo, como aquí tienes que decir. Como varía el grupo, se está fuera de la estila, en medio y casi saliendo. Cuando está fuera y cuando está... Cuando está... Antes de entrar. Cuando también ha entrado, antes de entrar y cuando ha salido a hacer. Sí. Y donde hay que medirlas aquí, cuando está en medio. Ahora no tengo nada. ¿Sabes? Y luego está uno, aquí es una placa. Es un rectángulo. Y en medio hay una placa que se mueve. Ahora, ahora. Ahí viene. Por aquí saltó... Ah, este, ¿eh? Dice una bobina de 460 pides. La sección circula de 4 centímetros de diámetro, otra vez. Cuya dirección coincide con el eje de la bobina. Dios, tené cuidado. Con el eje de la bobina, la dirección. El eje de la bobina es... Tiene que... Va ahí, vamos. Que, vamos, que el ángulo es cero o es perpendicula para que se aproveche. Varía según... Este es más divertido. Y si el flujo magnético atraviesa la bobina y la feña inducida. Ah, ya han pasado los exámenes, como he dicho. Pues ya no lo puedo pasar. A ver, ¿cuál es la pregunta? El flujo y la feña. En función del tiempo. En función del tiempo te dicen. Por eso serán... Y ya está. Eso no tiene nada. Y ahora... Entonces sería... 400 centímetros por... 0,2... Voy a poner menos ahí. Bueno, esto ya sé que no lo tengo que derivar. No tengo que derivar. El 0,2 también. Y el 0,2 también. El de la superficie. Ahora la superficie. Sí. Voy a operar, ¿vale? Una parte que no... 400 centímetros por... Y por... Esta clave estuvo para mi función del tiempo. ¿Qué más te preguntan? Lo que te preguntan ya... La intensidad de la corriente, si la resistencia entre ohmios, bla, 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 pero eso a mí no me... No, pero... No era un flujo con mucha... No, no. No era una fuerza... No, no era una fuerza... No, no era una fuerza... N por 0, va muy bien. 460 por 0, toma menos 0, toma de 2. El cuadrado por Y por 0, toma de 2 al cuadrado por 0, es una parada tan fácil yo ni la hago. Yo volvía a deriva. El flujo S y luego el otro es la derivada.